La biodiversidad es toda la vida sobre la Tierra. Son parte de ella los animales, las plantas, los microorganismos, los hongos, los insectos y, por supuesto, los seres humanos. Pero además los ríos, los mares, los desiertos, los campos de cultivo, es decir, todos los ecosistemas del planeta. Productos muy sanos, todo muy sano y que hay muchas cositas en la finca de que uno llega y sale al lotecito donde cultiva y encuentra de todo. Entonces para mí yo me siento orgulloso porque hay de todo un poquito. Independencia. Independencia se logra porque es muy satisfactorio para uno ir y que trajo papa, que trajo yuca, que trajo arracacha, que cogió mora, que trajo chachafrutos. Que pues si usted no tiene carne, prepárese unas tortas de chachafrutos, que puede hacer cosas de bore para ayudarse para la alimentación. Entonces para uno es satisfactorio. O sea, es uno que este pedacito de tierra que uno dedicó, derrotó el cafecito de ahí, pues lo sacó tan sacadito para sembrar eso. Entonces, que ese pedacito le está dando a uno para comer. Uno se sentía contento. Entonces es importante conservar porque nuestros antepasados no conocían medicinas artificiales, ni tampoco estos abonos agroquímicos. Por eso yo estoy conservando como conservacionista, analizando, investigando y comprobando las plantas. Tampoco no queremos salir de nuestro terreno, ni tampoco percolar nuestra salud. El restablecer los vínculos es uno de los objetivos más importantes en la elaboración de planes de desarrollo de la biodiversidad. Aquí tengo plantado un maíz blanco con un maíz amarillo. Es un maíz amarillo que llevo unos 26 o 28 años cultivándolo aquí en la finca, en la región. Entonces vamos a hacer un casamiento con un maíz blanco. El objetivo es, primero que todo, refrescar esta semilla de maíz amarillo que tengo que hace muchos años la cultivo. Gracias por ver el video.